¡Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos Ghosts! Y os preguntaréis, ¿para qué os he congregado hoy? Pues muy fácil, hemos tenido una actualización hoy mismo con un parche de un giga y pico en PC, como vamos a ver aquí, de solo en PC, si solo en PC, ha durado dos horas, ¿vale? Ha sido, como podéis ver aquí, un parche rápido, en el que ni Xbox ni Playstation va a tener que descargar nada, en el que las notas del parche es que no hay cambios para los jugadores, aunque realmente no es así. ¿Qué han metido en este parche, mis queridos amigos y amigas? Como vamos a ver ahora, han metido la nueva pistola, la P320, que conseguimos por medio de la página de Quartz. Recordad que estos son los Digits, los NFT de Ubisoft, en los que nos dan skins en el juego, de forma gratuita, pero esas skins luego se pueden revender en un mercado secundario de criptomonedas. Sería eso, ¿vale? Lo que nos interesa a nosotros es que es una skin nueva, un arma nueva para probar en el juego y poder jugar con nuestros Ghosts, sobre todo a ver ahora cuando saquen el nuevo contenido, tengo muchas ganas de que nos empiece una información y poder compartirlo, como será la nueva Rai, la nueva Isla, las nuevas misiones. Muy interesante como se, al menos, plantea este año para los Ghosts, mis queridos amigos. La pistola de la P320 Sentinel, si tenéis cualquier duda sobre los Digits, tenéis en el canal ya qué es un NFTS, los Digits de Ubisoft, nuevas skins gratuitas. Cuando pongan la próxima, porque en principio va a ser otro nuevo paquete de 3, os informaré, lo reclamaremos como siempre en directito, recordad que estamos también en Twitch, en el Tito YouTube casi todos los días en directo, pasaros, por favor, vuestro apoyo es más que bienvenido. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en el juego, os voy a enseñar cómo fabricarla y vamos a probarla un poco a ver qué tal va, como hicimos también con el rifle, ¿vale? Que al final resultó ser muy bonito en skin, pero no el que más me gusta para la Raid, aunque sí que es una buena arma para las misiones en general, ¿vale? Pues vamos para allá, nuevo parche, sobre todo para PC, un giga, 340 megas, para poner simplemente la nueva pistola, recordad que está limitada a unos cuantos ediciones, o sea, es una edición limitada de 3.000, a nosotros nos tocó la 973, y eso que la pedimos en un instante, y veamos cómo fabricarla y todas estas cositas. Vamos para adentro, nos vemos en Aurora Ghost. Vale, Ghost, ya estamos dentro, al lado de nuestro árbol, gracias a todos por participar en plantar un árbol, de verdad fue estupendo y maravilloso la comunidad Ghost, sois la mejor, la tito familia, sois la mejor. Pero hoy vamos a hablar de nuestra nueva pistola, lo primero que tendremos que hacer es ir a un VIVA, que al más cercano que tengamos, o bien a Erewon, nos vale cualquiera de los dos. Ya sabéis que las nuevas skins no son skins en sí, son nuevas armas, ¿vale? Son como un arma completa, no es que tengas que buscar una pintura en el armero de tu personaje, ¿vale? No es que tengas que venir aquí, darle a pintura y buscar una pintura nueva. No, 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 no son pinturas nuevas, ¿vale? Esto es totalmente aparte. Lo que son, son en principio nuevas armas, lo mismo que la anterior NFT, como puede ser la Wolf, ¿vale? Que también tenemos por aquí en algún sitio creada, bueno, ahora os lo enseño, no os preocupéis, porque tengo tantas armas que ya se me pierden, o los pantalones, o el casco, son nuevas piezas, ¿vale? No son, no es que tengamos que ir a un casco que ya tengamos y modificarle la pintura o la skin, es una nueva que tenemos que construir desde cero. Y para eso, ya sea en la tienda de María o en la tienda del Vivac, ¿vale? Tendremos que ir a tienda y aquí arriba, veis que ya nos pone una admiración como diciendo que tenemos cosas nuevas. Si es en la tienda de María será lo mismo, pero abajo, ¿vale? Nos iríamos a pistolas y en pistolas buscaríamos la nueva. Aquí la tenéis. Aquí está. Este objeto está limitado a 3.000 copias. Este es el número 973. Ahí la tenemos. Pues la tendríamos que fabricar, y como todas las armas, pues normalmente yo aconsejo fabricar unas cuantas hasta que salga una amarilla de máximo nivel y con las estadísticas que nosotros queramos, ¿vale? O sea, no es que tengas que fabricar una y ya está. No, tenemos que fabricar unas cuantas hasta que nos salga una amarilla y con algo que nos interese. En este caso, alcance y movilidad. Bueno, para ser una pistola no está mal porque me gusta, me gusta. También ya sabéis que aquí podemos cambiar de especialización, podemos comer, podemos ponernos algún bufo de experiencia, por ejemplo, o de menos lesiones, más precisión, ¿no? El V-Bank nos sirve también para esas cosas, pero sobre todo, en este caso, lo hemos usado para fabricar nuestra nueva pistola que ahora simplemente tendríamos que elegir, ¿vale? Y como siempre, segundo botón encima, entraríamos en el armero y la subiríamos al máximo, a MK3. Tito, ¿por qué no puedo subir mi arma a MK3? Vale, esa pregunta me la habéis hecho algunas veces. Tienes que ir a... ahora os lo enseño, tenéis que poneros la posibilidad de poder subir a MK3 en vuestros talentos. ¿Vale? Recordad que este juego es un poco RPG y tiene una rama de talentos que ahora veremos. Vale, lo subimos, que para subirlo solo necesitamos piezas que vamos consiguiendo por el juego, tanto destruyendo robots, matando enemigos, loteando... Y ya tendríamos la arma al máximo. En este caso nos deja cambiarle el cargador, ponerle una bocacha, como puede ser un silenciador, o también nos deja ponerle un puntero láser, ¿vale? Y modificarla un poco. Aquí la tenemos, mirad cómo queda, ¿eh? ¡Papapapapa! Ahí te pone que es un Ubisoft Quartz, ¿veis? 973. Es lo que las diferencia, que son digits, que luego podéis comerciar con otros jugadores, como es este arma. Eso sí, si la comercias, pues en principio la perderías, ¿vale? Tú es como que la vendes a otro jugador. Pero bueno, en este momento eso no nos interesa, nos interesa simplemente jugar con ellas y probarlas. Ya tenemos la pistola, ¿vale? Aquí la tenemos, bien. Yo normalmente suelo usarlas desde la cadera, en este juego todas. Y si os fijáis, fijaros que ya el láser también nos está marcando, ¿vale? Donde apuntamos. Vale, veo allí unos cuantos Wolf, no sé exactamente dónde están. Vamos a ver. Qué guapo nuestro árbol, ¿eh? Increíble este juego, que ahora es de que metan nuevo contenido y se verán que están trabajando. Mirad nuestro árbol, qué bonito. Vale, ahí están los Wolf, los veo. Vamos a probarlos con eso. Al lado de nuestro árbol, para darle un poco de abono Wolf, que es el mejor abono de todos. Tenemos tres enemigos. Se están alejando bastante. ¿Vale? Vamos a buscar una posición de ventaja, como siempre. Recordad que es mejor dispararles en línea que no de lado. Nos felicitará mucho el apuntado. ¿Vale? Si los pillas así, en línea. A ver. Uf. Letal. Letal. Nuestra nueva pistola. P320. Lo único que no me gusta, no os voy a engañar, que se ha limitado a solo PC, que se ha limitado solo a unos países. En principio, ya os digo, es una skin que... Es una skin que podríamos conseguir también... Ostras mía, ¿dónde está este Azrael, eh? Qué cerquita está, tío. Vamos a hacer que nos detecte. De paso, lo destruyo, para que veáis que se pueden destruir los Azrael. ¿Vale? Y... ¡Bum! ¿Hatamos algo? ¡Ah! Nos han enviado drones. Muy bien, perfecto. O sea, lo peor de todo. Encima, drones... Estoy probando también la... Esta es la otra NFT que nos dieron. Si no lo habéis conseguido, no os preocupéis, porque en principio son variaciones de las que ya tenemos. ¿Vale? Voy a probar la pistola desde aquí. A ver. Bien. No está mal. Bastante distancia, hay que decirlo. ¿Vale? Tiro. Tiro, 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 muertos. Perfecto. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal, hay que decirlo. O sea... Pero lo dicho, que no habéis podido conseguirla. No os preocupéis. Es una P320, al fin y al cabo. ¿Vale? Lo único que con una skin un poco especial y que podemos... Qué guapo, ¿eh? Y que podemos tradearla. ¿Vale? Pero si os gusta este arma como funciona, pues simplemente buscando la P320 la... La conseguiríamos igual. ¿Vale? Aquí no se deja a nadie vivo. No va mal. La puntería está bien. La cadencia está bien. ¿Vale? Última bala, último muerto, familia. Aquí la tenemos, P320. Os informaré con los próximos digits, nada más. Los tengamos disponibles para que nadie se los pierda y podáis reclamarlos. Sigo diciendo, una pena que no esté disponible para todos. Mal movimiento. Mal movimiento por parte de los compañeros y esperemos que en algún momento se globalice y todos los mundos podemos tener al menos lo que es la skin gratis. ¿Sabes? Si... Aunque, imagínate, ¿no? Por las leyes de otro país, por lo que sea, no pueden poner los NFTs. ¿Vale? Me parece perfecto. Regala lo que es la skin. Que no se pueda comerciar, pero que nadie se quede sin la skin. ¿Vale? Sin las skins gratis. Bueno. Desde luego, si yo trabajara en Ubisoft, sería así. ¿Vale? Todos tendríais la skin gratis y en algunos países se podría tradear y en otros no. Pero todos los Ghosts recibiréis la pistola y las armas gratis. Lo dicho, os informaré cuando tengamos más noticias de los próximos regalitos. No olvidéis pasaros, por favor, por Twitch, por el Tito YouTube, para que podamos estar juntitos. Dejar un like y nos vemos en los próximos vídeos. Ghosts. A por ellos, sois soldados de élite. Soy un Ghost, un soldado de élite, entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente, no importa lo poderoso que seas, convertiré tu mundo en un infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!